Olga Milena Rivera y Rubén Darío Guzmán son dos de los 55 emprendedores de Cartago que pudieron mejorar sus condiciones laborales y darle un impulso a sus negocios gracias a los insumos que recibieron del Fondo Valleí. Mi emprendimiento se llama OE Taller de Diseño y fabrico diseño y confecciono ropa, accesorios y lencería para el hogar a partir del Retal Textil. Recibí máquina de coser, fileteadora, plancha vertical, la cortadora, unas mesas y un estante. La idea es multiplicar ventas, generar empleo, claro, al haber dos nuevas máquinas hay dos nuevos puestos. Soy desarrollador de la marca RISE DESIGN, que es una marca que se especializa en el desarrollo de la identidad de marca y trabajo con acrílico personalizado. Del Fondo Valleí recibí un plotter de impresión que me va a permitir ampliar mi portafolio. Gracias a la gobernación del Valle, al gobierno municipal, al secretario de Desarrollo Económico, Pedro Obrado, que nos ayudan otros emprendedores locales a dar un paso más allá. Con esta estrategia de fortalecimiento económico, el gobierno departamental está llegando a las zonas urbanas y rurales del Valle del Cauca para apalancar el crecimiento y el desarrollo de la región.